hola que tal amigos de youtube espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo para el canal chicos en esta ocasión bueno trayéndole como siempre novedades e información de este hermosísimo juego de este lanzamiento como es el universal trun simulator un juego esperado por todos y por muchos y bueno chicos ya este el segundo vídeo del día de hoy compartiendo la información novedades y es que dual carbón pues ya no ha dado a conocer ya lo que vendría a ser estos camiones en el vídeo anterior pues le mostré las imágenes y ya hoy aquí voy a estar mostrando lo que vendría a ser el primer gameplay de estos nuevos camiones europeos que vamos a tener ya con su versión de chasis de 6 x 2 micro la verdad está bastante genial recuerden que los saluditos van a estar al final del vídeo micro y también te invitamos a que si no estás suscrito al canal te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas novedades de información lanzamientos de nuevos juegos de simulación entre otros que vamos a estar compartiendo por aquí recuerda que es totalmente gratis con eso nos apoya chico entonces por aquí tenemos vamos a estar visualizando hay que pasada estos camiones lo que vendría a ser los camiones europeos recuerden que ya pues mostré lo que vendría a ser los camiones americanos y ahora tenemos aquí lo que vendría a ser la versión europea que ha llegado ya al universal trun simulator en su versión de 6 x 2 la verdad se ven bastante bastante que genial ahí tenemos el volvo el escanea el mercedes ben el mercedes astro mp4 y el escanea creo que tenemos los dos escanea el r y el s chicos se ven bastante bastante que geniales de verdad que sí a mí me ha encantado y como pueden visualizar el vamos a tener lo que vendría a ser el último eje retráctil chico el último es el pues se va a poder levantar y lo vamos a poder bajar ya cuando tengamos enganchado nuestro remolque así pues ahorramos lo que vendría a ser el camión iría un poquito más rápido y solamente lo utilizaríamos cuando estemos cargando alguna carga pesada algún tráiler que pues la verdad lo merite no con bastante peso se ve bastante bastante que genial este este esta funcionalidad se ve sumamente que realista en lo que vendría a ser el eje retráctil como como lo levanta como lo baja de esto está sumamente que increíble como le digo en muy pocos juegos se visualiza lo que vendría a ser este tipo de efectos que está agregando dual carbón a este juegazo la verdad se ve sumamente que genial a mí me ha encantado mucho no sé qué dicen ustedes pero la verdad a mí me ha fascinado lo que vendría a ser pues este nuevo esta nueva adquisición estos nuevos camiones que vamos a tener pues disponible para cuando salga la versión beta o la versión global no ya recuerden que dual carbón una de las cosas que él nos comentó desde un principio es que su meta es tener la mayoría de camiones o todo lo que vendría a ser los camiones que se mostró en al principio tanto en sus chasis normales en sus chasis de 6 x 4 de 8 x 4 y de 4 x 2 no para que haya una gran variedad de camiones ya pues ustedes van a poder seleccionar escoger el camión de su preferencia con el chasis o la modificación de chasis que ustedes quieran la verdad se ve bastante bastante increíble lo que vendría a ser pues estos camiones prácticamente son vendría a ser los mismos que les mostré en vídeos anteriores pero con lo que vendría a ser pues la modificación del chasis de ese eje opcional que se le ha agregado ahí ese eje retráctil que la verdad se ve bastante bastante increíble también vamos a tener lo que vendría a ser el volvo como les escanear y el mercedes-ben en este mercedes-ben se ve sumamente que increíble de verdad que está bastante bastante guay me encanta lo que vendría a ser el mercedes-ben miren como levanta lo que vendría a ser en la última rueda de atrás se ve bastante genial y aún así estando levantada sigue girando o sea que animación tan increíble fue chaval se ve brutal yo no sé qué les parece a ustedes pero la verdad yo creo que este juegazo y este trabajo que está haciendo dual carbón se merece un grandiosísimo la chicos por parte de ustedes de verdad que sí porque la verdad todo este trabajo lo hace dual carbón pues para complacerlos a ustedes para que ustedes tengan una gran variedad de vehículos de camiones a la hora de cuando vayan a jugar tanto americanos como europeos entonces ya ustedes van a poder comprar van a poder vender recuerden que dual carbón dijo que íbamos a poder tanto comprar camiones como vender los chicos entonces vamos a tener esa esa eso de que si de repente tú tienes un cañón no te gustó puedes venderlo y comprarte otro esto va a estar sumamente que increíble yo pues la verdad me encantan este tipo de camiones así también me encanta los de 4x2 pero lo que no me encanta son camiones con chasis largo como lo que vendría a ser el 8x4 y esperemos que pronto pues dual carbón sigue agregando o haga las otras modificaciones a ver si de repente no sé si todos estos camiones que están configurados el día de hoy lo que ustedes están viendo por aquí pues van a tener lo que vendría a ser su configuración de chasis de 8x4 no lo sabemos todavía vamos a esperar más adelantito recuerden que dual carbón pues está también trabajando lo que vendría a ser en el mapa entonces creo que hay un personal trabajando tanto en el mapa y hay otro personal trabajando lo que vendría a ser la configuración o si lo digamos lo que vendría a ser la configuración de los chasis de los camiones vale que tampoco no es mucho lo que falta ya la gran la mayor parte de los americanos ya está todo listo solamente pues faltaba lo que vendría a ser por la parte de la línea europea y pues bueno y aquí estamos viendo esta base de sumamente que increíble me encanta cómo se ve el escanea me encanta de verdad que sí la verdad se ve sumamente hermoso pero yo quiero escuchar la opinión de ustedes chicos que les parece yo sé que muchos quieren jugar este juego yo sé que muchos están ansiosos pero tranquilos chicos que como dicen por ahí hay que tener paciencia chicos calmados hay que tener un poquito de paciencia tranquilos recuerden que la paciencia es una virtud y entonces hay que tener un poquito de paciencia darle tiempo a dual carbón yo sé que él nos prometió o bueno no nos prometió nos dijo que el juego estaría disponible para finales de este año que iba a ser todo lo posible no lo dijo así para que estuviera para finales de este año pero en caso de que no se llegue a dar pues ya lo tendríamos a mediados de enero o de febrero pero lo importante es que el juego ya cuando salga en su versión beta pues va a venir pues bastante bastantes cosas va a venir bastante variedad de camiones para probar el mapa se está trabajando en el mapa en las cargas recuerden que también las cargas pues van a tener peso como tal peso real por decirlo así sea si vas a llevar por decir una maquinaria que pesa 80 toneladas pues vas a sentir ese peso en los trailers y con eso nos ha dicho dual carbón que estaba configurando eso para que el peso que se cargara en lo que vendría a ser pues los camiones o los pesos que tuvieran los trailers se sintiera como un peso real vale entonces vamos a tener paciencia que todavía se está trabajando en el juego por lo menos hay adelanto hay avance por eso que me gusta mantenerlos a informados a todos ustedes de todas las cositas de las novedades que se está haciendo dual carbón bueno mantiene informado de todo eso para que ustedes vean cómo va el avance del juego no para que ustedes vean que el juego se está desarrollando que el juego está evolucionando y que poco a poco pues vamos como quien dice completando el juego ya cuando falte menos pues ya yo digo que bueno ya nos falta poquito menos chico porque ya se está trabajando en el mapa ya la mayoría de los camiones ya están agregados y va a estar bastante bastante genial por eso quiero que pues deje un grandiosísimo like por el esfuerzo que está haciendo dual carbón por todo el trabajo por que está haciendo lo que vendría a ser este grupo de trabajo como vendría a ser lo de dual carbón mis cracks para que sigan trabajando para que sigan elaborando un like no cuesta nada y también pues si quieres estar enterado de más informaciones como estas del lanzamiento de este juego pues suscríbete si no estás suscrito y así pues cuando salga este juego te lo vamos a estar informando por aquí bueno chicos ahora sí vamos a lo que vendría a ser los saluditos del día de hoy recuerden que en cada vídeo estamos saludando suscriptores y el día de hoy les tocó un saludito para daniel rodríguez para arcángel gordón para arena benito para felipe mallorquin para joana montoya ángel ff ricardo para el vino milian maldonado luis carlos y bien rodríguez un saludito para esto que siempre están ahí dejando su comentario y su grande su simula y chicos recuerden que si ustedes quieren saber saludado en uno de los vídeos solamente tienen que hacer un comentario en la cajita de comentarios y tu grandiosísimo like y en próximos vídeos estará siendo saludado la verdad pues yo estoy muy contento con este avance que nos ha dado conocer dual carbón el día de hoy cuando tenga más información pues se las voy a estar compartiendo y espero que les haya gustado este videíto cómo se ven estos camiones ya implementados en el juego esta versión europea de 6 x 2 se ve sumamente increíble con su eje final de retrácter bueno yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo mi atrás hasta la próxima chao ah 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 ah